Saludos locones y locones, yo soy el Locon Gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1 Vamos a ver que hay tres temas muy interesantes Hablaremos sobre las microtransacciones del Warfranston John Blah También vamos a hablar del trailer de The Stranding Y por último hablaremos sobre la supuesta secuela de The Order Pues bien, dejando todo claro Vamos al mundo Vamos allá Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1 Y el primer tema que vamos a abarcar es relacionado con el Warfranston John Blah Que ahora mismo está en el ojo del huracán por los usuarios Claramente muchos me han pedido que hable sobre las microtransacciones del videojuego Que está repleto de microtransacciones Me puse a investigar claramente del videojuego Y sí, claro que tiene microtransacciones Todos saben que tiene microtransacciones Las microtransacciones Existen unas barras de oro Que valen desde 5, 10 y 20 dólares Por ejemplo, 5 dólares de barra de oro te dan 500 10 dólares de barra de oro te dan 1100 Y por 20 dólares te darían 2500 barras de oro ¿Para qué se utilizan estas barras de oro? Se utiliza mucho Realmente joden al videojuego Influyen al videojuego Claramente pueden influir Pero no es un videojuego por ejemplo Multijugador, competitivo Pero es en pocas palabras Medio pay to win O una supuesta ayuda Que realmente si tú quieres desbloquea todas las armas Claramente se puede conseguir dinero del videojuego Y tú mismo ir comprándola Pero mayormente Las microtransacciones de este videojuego Son para los cosméticos Para cambiar las apariencias y todo esto Que claramente Este tipo de juego No debería tener microtransacciones Pero la tiene Las microtransacciones Que es para ayudar realmente a los jugadores Que no sean muy hábiles Que quieran jugar un videojuego como un paseo Que no sea tan difícil Que no tengan que estar Durando un tiempo Para conseguir todo el dinero Y desbloquear las armas No Las mejoras Y prácticamente Para esto son las microtransacciones Si eres un manco Por ejemplo Yo ayer Duré matando un jefe en Dark Souls Algunas dos horas Si yo hubiese sido un manco Y Dark Souls hubiese tenido microtransacciones Es un ejemplo Compro No sé Almas Por así decirlo De demonio Algo así En Dark Souls Si tuviese ¿No? Dark Souls 3 Le meto todo eso a la espada Y de un ataque Matar al enemigo Y seguir pasando Eso supuestamente Es lo que hace La supuesta ayuda ¿No? De estos videojuegos Que claramente Si te atascas No sé Quien sea tan malo Para quedarse En un videojuego Como Warfenstein Que tenga que recurrir A estas microtransacciones Y los cosméticos En eso solamente Se basa Las microtransacciones Que no influyen En el videojuego Pero da pena y vergüenza Que un videojuego Como Warfenstein Tenga microtransacciones No cuadra Las microtransacciones Solamente deberían estar En los Free to play Si un videojuego Es free to play Se entiende Que tenga microtransacciones Pero si no lo es Si un videojuego Te cuesta hasta 40 dólares O 30 dólares O euros Realmente no importa Estas pagando Por un videojuego Que lo que te tienen Que poner Son retos Para tu Desbloquear Esos cosméticos Para cambiar La apariencia Movimiento Y cosas así Y realmente no Directamente Para microtransacciones Algo que no tiene Nada que ver Pero bueno Bethesda es Al parecer Esta cogiendo de ejemplo Últimamente a Yegan Porque todo lo que hace Bethesda Se parece mucho A la política De Yegan Da pena Y vergüenza Pero no influye En el videojuego Pero realmente No debería tener Microtransacciones Este Warfranstang John Blanc Pues bien Vamos a pasar Con el siguiente tema Muy bien Vamos a pasar Con nuestro Segundo tema Y es relacionado Con el nuevo Trailer De Death Stranding Donde se puede ver Más detalles De este personaje Llamado Hertzman Donde se puede ver Claramente Que revive Cada 21 minutos Y muere Cada 3 minutos Que entra a ese mundo El trata de buscar A su familia Y se mete al mundo No sea el mundo Que se mete Nuestro personaje Donde están Donde están Esas personas Invisibles Claramente Yo puedo percibir Que esto es Una especie De Anonymous Como el de Assassin's Creed En vez de viajar En el tiempo No En el pasado Aquí al parecer Entras a una máquina O tienes un traje Y te teletransporta O vas a otro mundo O puedes visitar También el tiempo Como la máquina De Assassin's Creed Porque claramente Se puede notar Que va a la Primera guerra mundial Entonces Que aquí veo Un parecido Con lo que se pudo ver Y la información Que hay Sobre este personaje Que claramente Es lo que me da A entender Que hay una especie De máquina Que te transporta A ese mundo Que todavía No se sabe mucho Y se empieza A entender un poco Porque hemos visto Que hay laboratorios Hay como una base militar Y uno empieza A entender un poco De que va Este Death Stranding Pero bueno Todavía No han enseñado Lo más importante Del videojuego Que tiene que ser Algo Esencial Y estamos hablando De la jugabilidad Que a día de hoy No ha habido Un gameplay No se si Sony Tiene un State of Play Para este videojuego Para enseñarlo No se El próximo mes O no se cuando Pero hace falta Un gameplay Mucha gente Se queja ya Aunque Kojima Sea un dios Aunque Kojima Sea el todopoderoso No El dios De los dioses Kojima Tiene que enseñar Un gameplay Todavía No ha habido Un gameplay Que estamos Cerca de la fecha Y no hay un gameplay A día de hoy Eso preocupa Mucha gente El mismo caso Está pasando Con Gears 5 Que a día de hoy No se ha visto Un gameplay Solamente El multijugador Y esto Realmente Da un poquito Como de duda De miedo De por qué No le enseñan Qué hay detrás Y últimamente Como está Esta industria No es algo raro Que el consumidor El jugador Dude De no enseñarle Un producto Porque no es que Kojima te va a decir Toda la trama Mira No, no No puede enseñar nada Es que cada gameplay Cada cosa Enseña algo Mentira Porque tú puedes agarrar Un gameplay Enseñando las mecánicas De juego También si habrá Disparo O no habrá Disparo O si es solamente Sigilo Que será el videojuego Kojima dice Que es un videojuego De conexión Que es un nuevo género Pero bueno Pero siendo sincero Me acuerda mucho A lo que es Assassin's Creed Y el Animus La máquina esta No sé lo que sea Pero me recuerda Un poco a esto Con este último trailer Y las informaciones Como que tú viajas A través de una máquina O un traje O lo que sea Se puede ver Que es una máquina Tipo Anonymous Porque él está acostado Y se puede ver Algo del cerebro Me recuerda mucho A eso De Assassin's Creed Y siendo sincero Pues bien Vamos a pasar Con el siguiente tema Muy bien Vamos con este último tema Ya para cerrar Estas noticias Tres por uno Y tenemos Que un escritor En un podcast Dijo claramente Se refirió A lo que es The Order Este videojuego De Ready A Done Donde claramente Habló Y dijo Que tenían que jugar Ese videojuego Porque supuestamente Estaban desarrollando Lo que es una secuela Que él no sabe Si es Por ejemplo Lo mismo Que The Order Pero supuestamente Dice él Que claramente Se estaría trabajando En una secuela No hay mucha información Solamente soltó esto Aunque luego Lo ha desmentido Dice que es mentira Pero es algo Que tiene que desmentirlo Porque si es algo Que no es oficial Claramente Tiene que salir Porque le llamaron La atención También Entonces que Veremos Porque si él dice algo Él tiene una cercanía Con Sony Como ya dije Pero ya se verá Ahora mismo Lo desmiente Pero Todo puede ser posible Este escritor Ahora mismo Está trabajando Con Soccer Punch Y lo que es Este Goff Of Tsushima Como me sale el nombre Realmente Y también ha trabajado En Assassin's Creed Odyssey Parte de su trabajo De este escritor Entonces que Claramente Al parecer Él tuvo información ¿No? También he visto Una noticia Que Ready Updown Se ha mudado A otro lugar No sé Hubo rumores Como que ellos Estaban independientes Ya eran independientes Son independientes Pero que supuestamente Estarían trabajando En un videojuego Multiplataforma No sé si llegaron A un acuerdo Con Sony Sony le dio Un dinero bueno Aunque The Order No fue un gran videojuego En un sentido Para muchos Dejó mucho que desear Pero si recaudó dinero Creo que hizo casi Alrededor de 3 millones Que está bien ¿No? El problema Del videojuego Lo que mucha gente Critica Que es un videojuego Que abusa mucho De las cinemáticas Abusa mucho De lo que es El Quick Time Event Que realmente es Bueno Estos videojuegos Que te ponen A darle un botón En medio De una cinemática El primer videojuego Que realmente Explotó mucho Esto En un sentido Bien aprovechado Fue God of War De Playstation 2 Que claramente Te ponía un botón Y accionaba ¿No? Kratos Hacía algún movimiento Algo espectacular Pero se ponía En momentos Muy bien Se utilizó Muy bien Luego llegó Lo que fue Ninja Blake Que prácticamente Te ponía Quick Time Event En cada momento Dale aquí Dale acá Realmente Abusaba demasiado Y este The Order También se le criticó Por lo mismo Que abusaba mucho De la cinemática Y de los Quick Time Event Que claramente Abuso bastante Según la gran mayoría Que dice esto Pero bueno Veremos como sería Tienen mucho Para mejorar Tienen que ser más Un videojuego Tipo Gears Creo que tienen que Tomar referencia De allí Hacerlo Más exquisito En cuanto a gameplay No poner tanta Cinemática Sino aprovechar Ese tipo De jugabilidad Y realmente Pulirla más No porque realmente La jugabilidad De The Order No era tan mala Si que claramente Tenía que aprovechar Lo que eran Los enemigos Más inteligentes Más cosas Los escenarios Mordearlo bien Para lo que es Este tipo de juego Claramente Por eso digo Que tiene que tomar De referencia A Gears of War Que claramente Es un videojuego Donde te cubres mucho Usas las coberturas Pero bueno Ya veremos Eso es lo que dice Este escritor Que habla de una secuela Que tienen que jugar Este The Order Porque al parecer Viene algo más De Ready A Down Y que como ya dije Esta se ha mudado Que nadie sabe Lo que pueda pasar Aunque luego Haya desmentido Lo que dijo No pero ya lo dijo Si lo dijo Fue por algo Luego lo desmentió Ya saben Por la presión Que se le hace Pues bien Hemos terminado Con estas noticias Tres por uno Quiero que me escriba Ahí en los comentarios Cualquiera de los tres temas El que más le gustó Lo de Death Stranding También lo de El videojuego Warframe 10 Jump Blood Y sobre este videojuego ¿Cree usted que Red Dead Down O Sony Harían una segunda entrega De The Order? Me lo escribe ahí En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy LocoN Gamer Digo hasta luego Me quite A que a loquear Por ahí Hasta la próxima LocoNES Bye